Hola, hoy vamos a hablar sobre ecuaciones exponenciales. Se llaman ecuaciones exponenciales a las ecuaciones en las que en algún miembro aparece una expresión exponencial, potencia de base constante, número y exponente variable, x, y, etc. Es conocida formalmente como la función real ex, donde e es el número de Euler, aproximadamente 2.71828. Desde el punto de vista de la matemática de un hecho o fenómeno del mundo real, las ecuaciones exponenciales se usan desde el tamaño de la población hasta fenómenos físicos como la aceleración, velocidad y densidad. Propiedades de la función exponencial Esta función tiene por dominio de definición el conjunto de números reales y tiene la particularidad de que su derivada es la misma función. En términos mucho más generales, una función real ex se dice que es el tipo exponencial en base a si tiene la forma E entre paréntesis x igual k por ax. Un ejercicio aplicado a la vida cotidiana es muy divertido. Quedamos conmigo a la nueva, es un organismo vivo muy simple y que se refiere a dividirse en el medio del mundo real. Cada nueva nueva vuelve a dividirse en el medio y es el tipo de concoales que se genera. No es difícil imaginar si la pregunta posible es el número de la generación que debe pasar para que haya un cierto número de números. Por ejemplo, un millón por dividir por dividir por centros. Es así que si tomamos un ejemplo de quién, 22 términos se dividen 7 veces, ¿cuántas células resultarán? Simplemente tomamos como, el numerador como base y el cierto como exponente. Sin nada más multiplicaremos en datos un cierto número. Hoy nos vamos a usar un cierto número de números. Esto ha sido todo por hoy. Gracias.